Agradecido con mi Dios Y gracias a él ahora tú estás aquí Lo nuestro sin esperar no llegó de repente Y gracias a tus encantos vuelvo a conreír Mi vida estaba arruinada y yo desahuciado Porque antes de tu llegada me quería morir Un ángel aquí a la tierra hoy ha bajado Y ese ángel Dios me dijo que era para mí Gracias por haber curado las heridas De mi corazón roto Por haberme devuelto otra vez El brillo de mis ojos Por haberme regresado las ganas De volver a vivir Gracias Por haberme devuelto el sentido A mis sentimientos Porque tú apagaste ese fuego Que me quemaba por dentro Y ahora yo soy muy feliz Porque te tengo a ti Gracias por estar a mi lado Chiquilla Te quiero Mi vida estaba arruinada y yo desahuciado Porque antes de tu llegada me quería morir Un ángel aquí a la tierra hoy ha bajado Y ese ángel Dios me dijo que era para mí Gracias Gracias Por haberme devuelto otra vez El brillo de mis ojos Por haberme regresado las ganas De volver a vivir Gracias Gracias Por haberme devuelto el sentido A mis sentimientos Porque tú apagaste ese fuego Que me quemaba por dentro Y ahora yo soy muy feliz Porque te tengo a ti Con sentimientos Primoce Guerrero Uyuchuchuchuri Y eso Gracias Por haberme devuelto otra vez El brillo de mis ojos Por haberme regresado las ganas De volver a vivir Gracias Por haberme devuelto el sentido A mis sentimientos Porque tú apagaste ese fuego Que me quemaba por dentro Y ahora yo soy muy feliz Porque te tengo a ti 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 Gracias por ver el video.